muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a mario y compañeros en el tiempo y en el anterior capítulo hemos llegado a través de portal temporal a la isla de los joshis suponía que hay habitantes pero parece que es como si no hubiera nadie resultaba que los dios y están escondidos se están escondiendo del monstruo que los está persiguiendo para comérselos esa era la idea y terminó comiendo a la mayoría de los joshis y en esa isla apareció kelly koopa en la reportera del diario koopa el cual estaba buscando una exclusiva sobre ese misterioso huevo y resulta que había a ese monstruo y yo no le gustan los cupas solamente me gustan los joshis tanto que no es cumpliendo tanto a kelly koopa como a kamek al mismo kamek y kamek es el que estaba llevando las galletas al príncipe bowser y llegamos acá estábamos persiguiendo a kamek y kamek prendió fuego en todos los lugares y con es gracias al agua yo sí de mario consiguió apagar con sus balas de agua hay algo curioso con el agua en eso se introdujo en esa mecánica del agua se introdujo en el super en el mario y su prestar saga en la entrega anterior el cual depende de si el martillo acción martillo acción salto o acción mano hacia ciertos efectos con el martillo lanzaban balas de agua con el salto como un un disparo a presión y con él la acción de la mano pues simplemente está como regando y ahora sí vamos a ir al siguiente destino ahí encontrarán ciertos enemigos muy familiares pues me quedó que botón y me quedó que creo que llegaron a grandes wow por lo visto parece que hay enemigos que solamente pueden enfrentar los bebés bueno vamos a identificar los enemigos y de una vamos a probar los el huevo para listo pero antes vamos a atacar vamos a mostrar aquí tenemos a no ver ántula que antes era como un extracto a respecto de un gozo pero adquirió esa forma al ser atacada con esos pinchos y pígit no pígit no pígit de pokemon sino pígit este en este enemigo apareció por primera vez en super mario bros 2 también conocido como el super mario usa y van su alfombra como en su juego original y traen como una especie de bolsa ya hemos visto los enemigos y ahora sí vamos a atacar con él con la acción tan de huevos bala veamos cómo me da humedad parece como si estuvieran haciendo una chilena creo que hay que calcular muy bien cómo va a dar con el huevo bala ahora creo que me equivoqué bueno no la contraataqué pero vale vamos a intentarlo de nuevo con el huevo bala wow ah ups creo que lo hice demasiado tiempo hay que calcular el timing a la hora de usar el huevo bala ahora ahora wow y veamos que conseguimos dos huevos bala me imagino que la mano salvaje va a dependiendo de cuantos objetos use me parece ilógico que se utilice que el que pueda acabar en una nube pero como que los juegos de mario no respetan mecánicas digo no respetan lógicas bueno así que en la mayoría de juegos no respetan las lógicas pero bueno ahí tenemos dos judías casi la dejamos pasar por alto y llegó el momento de enfrentarnos a los pijit pijit como que aquí podremos conseguir huevos bala por lo visto esos pijit tiene su patrón de ataque y ya aprendía como a quien ataca dependiendo del movimiento de su alfombra si va hacia la si ataca desde la derecha desde atrás va a atacar a mario pero si ataca al frente de nuestros héroes va a atacar a luigi aquí parece vamos a mirar vamos a presionar para acá primero y listo ahora enviar los bebés y tenemos wow primero nos encargamos de esos bichos estamos de vuelta pero antes voy a curar a los bebés hermanos mario que los necesito bueno a los hermanos en total si y listo ya estamos ya los hemos curado todos ya están todos curados sin excepciones bueno creo que es por vamos a darle a ver si logro darle no mejor vamos con saltos al menos le causamos daño hora de la revancha esa vez no calculé muy bien va por luigi esos paros pueden llegar a ser troles cuando nos atacan ah no hemos dado la flor de hierro nada vamos en otra ocasión lo hago hay que calcular muy bien como hace la chilena con los huevos y vamos a ver que conseguimos nada a veces conseguimos un champiñón mejora con los huevos bala aunque me pregunto por qué se llaman huevos bala si son balones básicamente a veces no entiendo por qué los llaman huevos bala ese tándem ese objeto tándem cosas de y esta es la misma nube dántula pero sin pinchos qué curioso vamos a usar huevos bala como están los fidget dudo que vayan a darle con las flores de hielo como para hacer la demostración de lo que puede llegar a ser la flor de hielo ups creo que me equivoqué botón va por el de verde contraataque vamos a atacar con el huevo con los huevos bala aunque deberían insisto que deberían ser huevos balones huevos de fútbol porque por la forma en que los patean los hermanos mario tanto los bebés como los adultos como si fueran balones de fútbol por lo visto como que la medalla salvaje a veces puede llegar a funcionar no siempre funciona no siempre recuerde todos los objetos que que se gaste hay posibles que dan posibilidad de recuperar los objetos que hayas usado ya sea tambens o consumibles y por lo visto por aquí no hay nada más así que hora de beber bebe mario no con esos creo que es suficiente y apagamos el fuego vamos a usar todas las gotas no ahí demora así que vamos a hacerlo rápido y ahora si bajamos vaya aventura que tuvieron los bebés y en este bloque activamos el bloque rojo listo bloque rojo activado me pregunto por qué nos llevan a este lado y no al otro quien sabe ah quizás estaba en la parte baja del bosque puede ser porque ahí parece como si hubiéramos estado a los lados de los árboles y no si no recuerdo el fuego estaba el fuego de la parte de arriba donde están los árboles sigue ahí así que no creo que ese sea y ahora sí ya hemos hemos devuelto esto y por eso vamos a investigar un poco voy a explorar tenemos pijin 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 oigan ven listo al fin le doy veamos los efectos solamente corte aquí para ver los efectos lo que pueden hacer con los bebés no parece como si estuvieran jugando al voleibol pero no me sirve de nada si solamente quería ver me imagino que no sé para qué elevar los esos los balas solamente quería probar bueno en fin vamos a hacerlo ya dije que los cañones sirven para los jefes y anotación no hemos conseguido nada de huevo son huevos vacíos insisto que no que podrían haberles llamado huevos balones en lugar de huevos bala pero bueno no no y ahora sí pasamos como se nota que los hermanos mario han jugado al fútbol en super mario strikers vamos a recorrer la judía y aquí vamos a colocar wow hay montones de fuego ah olvidé que tenía el martillo pero bueno mejor así puedo encontrar judías mientras tanto ajá hay más y hasta aquí llegamos vamos a mirar por acá aquí los de no pueden la de la isla de ellos y prácticas de salto aquí los bigotudos practican los altos con giro comienza a saltar de la derecha hasta llegar el extremo izquierdo sin fallar nos está indicando lo que pueden hacer los adultos genial bueno pero hay un pequeño y minúsculo problemita hay fuego vamos a vamos a mirar playa de la isla de ellos y prácticas de túneles escala por debajo por las rejas y explorar la cueva ese es trabajo para los bebés primero vamos a mirar si hay alguno otro otra judía iba a ser que no a lo de las judías como un cambio a la de luis y mansión es que no hay ni mansión ups calculé muy mal ups calculé muy mal por dos y fin del juego poco estamos de vuelta vamos a ver si hay marcas de de días o no no creo que podemos hacerle daño atacando desde por debajo pero bueno no pasa nada ups si que fallo en ese timing bueno vamos a usar las pastillas champiñón para curar a ambos y de una vamos a estrenar las flores las flores de hielo perfecto vaya parece que esos bichos no les va muy bien el hielo primero vamos a usar un champiñón mejora en luigi vamos a y las flores de hielo lo que bajan es las características vamos a ver cómo les va con el fuego no se congelan ni nada por decirlo sino que bajan sus características y acabamos con ellos con fuego y hielo de lujo no flor de hielo y champiñón mejora vaya ups me equivoqué botón bueno creo que ya va haciendo vamos a mirar vamos a seguir explorando listos aquí hay objetos así que un momento aquí hay un objeto dinero dinero para mí ella me imagino para qué son esas cosas vamos a colocar a mario y vamos a recargar con dos balas de agua vamos a separar una para esta actuaría de madera la cual envía agua a esta fogata en donde los hermanos mario adultos pueden pasar y de paso podemos usarlas para ups serio no le di creo que me equivoqué bueno vamos a ver si le damos o no si eso es y vamos a regresar con los hermanos mario dije regresar con los hermanos mario aunque bien podría haber usado ya mejor vamos con los hermanos mario y lo vamos a dejar por ahí si les gustó no deben darle un champi like suscríbete si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego no